Hace unos días compramos el 5x5 de la marca Rubik en juguetos y al principio le costaba un poco girar, pero luego ya está más suelto y eso. Entonces, podemos ver que es un cubo agradable al tacto, ha costado decir que nos ha costado 20 euros. Pesa como el 4x4, no mucho, y se hace igual que el 4x4 y el 3x3. Es un cubo, a ver, maniobrar con él al final al ser tan grande pues cuesta un poco. Las manos al final pues las notas cansadas del movimiento porque pues al mover unas filas se van moviendo otras y es complicado. El corte de esquina la verdad es que es bastante exceso. Prácticamente nulo, podemos decir. Nada que ver con gun, pero también los cubos de gun son el doble que los normales. En fin, es un cubo que si estás empezando, si quieres añadirlo a tu colección, no está mal. No está mal, pero si lo quieres hacer ya cuesta. Cuesta al principio, pero luego estás unos cuantos días tocándolo, haciéndolo, resolviéndolo y la verdad es que pues cambia bastante, se mejora la movilidad. También dentro de unas semanas haremos el tutorial de cómo hacer el 5x5. Luego también mirar esto, por ejemplo. Así puedes cambiar todos los centros. Y luego para volver tienes que bajar esta, ahora esta aquí, la subes y regresas. Bueno, en general, ¿el cubo qué tal Naya? Pues al principio cuesta y mover, pero luego está muy fácil. ¿Qué puntación le darías? De 1 al... De 1 al 10. Un 8. ¿Te lo volverías a comprar? Sí. Y entre tus cubos y pirámides, ¿en qué puesto está? ¿En qué puesto le pondrías? No sé, en el quinto igual. Muy bien. Pues nada chicos, aquí os dejamos... Pero también tenemos este mini 3x3 que se le puede colgar en una mochila y es súper pequeño. Ese lo haremos para el próximo. Sí. Un avance del próximo unboxing del cubo 3x3 mini. Y también el de bomba así. Muy bien. Que se pone en la esquina así. Así para exposición, para ponerlo junto a tu colección. En una estantería. Eso es, y con tu colección de demás cubos. Un cubo bastante bonito, bastante chulo y bastante grande. Y bastante grande. Pues nada chicos, hasta aquí el unboxing. Volvemos con otros. Adiós.